y que ellos vinieran a hacer levantamiento porque ellos son los que más o menos saben dónde pueden ir ubicados. También ellos tienen la inquietud de hacer una rama, los muchachos, y le estamos ayudando en todo lo que más podamos para que sea una realidad. También Medio Ambiente le ubicó dónde ellos pueden hacerla porque tenemos que trabajar de la mano con ellos porque son los que tienen el control de las playas en la República Dominicana. ¡Gracias!